Hola como están chicos, el día de hoy supuestamente tenía planeado publicar el video de la historia de la casa de Frey, pero yo no sabía que iba a salir el trailer de la segunda temporada de la casa del dragón, así que me han aconsejado de que no lo publique y que me espere uno o dos días para publicar el video. Ya vi el trailer de la nueva temporada desde el punto de vista de los verdes y de los negros y me gustó bastante, así que no me pude resistir y por eso les traigo este video de lo que supuestamente creo que va a pasar en la segunda temporada. Sin nada más que decir, empecemos. Empezamos con esta imagen donde podemos ver la espalda de Rhaenyra, podemos ver que es de noche y los cuidadores de dragón están preparando a Cyrax. Luego pasamos a ver una imagen de día en una playa, y si vemos al fondo logramos ver Bastión de Tormentas. En el anterior trailer vimos como Rhaenyra estaba viendo el castillo, así que lo más seguro es que encontró los restos de Lucerys y su dragón Arrax, y se los llevó de regreso a Roca Dragón, ya que en la siguiente imagen podemos ver un funeral valyrio. Continuemos, en la siguiente imagen podemos ver a Carax surgiendo de noche, y también está lloviendo. Luego podemos ver a un dragón sobrevolando sobre un castillo. En la siguiente vemos a un guardia yendo a investigar algo dentro del castillo, y finalmente podemos ver a una persona abriendo las puertas a una habitación, donde otras personas están cenando o se están reuniendo. Así que lo más seguro es que Daemon llega con Caraxes de noche a Harrenhal, y por la bulla que hizo el dragón al aterrizar en una de las torres del castillo, el guardia fue a investigar, pero el pobre se muere de miedo. Luego Daemon sin ningún cuidado irrumpe durante la cena de los miembros de la casa Strong, los cuales terminan rindiendo al castillo por miedo de que sean quemados por Caraxes. Continuemos con la siguiente imagen, donde podemos ver a un dragón llegando a Harrenhal, y también podemos ver la isla de los rostros. Según lo que sabemos, el otro dragón que estuvo en Harrenhal en la parte de Caraxes y Veigar fue roba ovejas, pero todavía no hemos visto a las amigas del dragón. Por las imágenes del tráiler creo que es Baila en Danzadora Lunar que va en búsqueda de su padre. No sé por qué, ya que en el libro ella no estuvo involucrada en ninguna batalla, pero según hemos visto en el anterior tráiler, la podemos ver quemando algunos caballeros que se refugian en el bosque que vemos en la siguiente imagen. Así que tengo dos opciones, o Baila ayuda a su padre en la toma de seto de piedra en las tierras de los ríos, o de regreso a Roca Dragón, vio tropas leales a los verdes, y por la rabia y ganas de vengar a Lucerys, quiso eliminar a las tropas enemigas. En la siguiente imagen podemos ver, a cuatro chiquillos con vestimenta de la casa Blackwood, y a otro con vestimenta de sus enemigos más antiguos de la casa Bracken. Luego vemos la espalda de que supuestamente es Daemon viendo un campamento, y luego montado en su dragón dando un ultimátum. Lo que puedo decir es que probablemente la pelea de los Blackwood con los Bracken, es lo que va a ser la batalla del Molino Ardiente, y de los chiquillos en la imagen puedo deducir que uno es Samuel Blackwood, y el que está a su costado siendo Rob Rios, y el Bracken seguramente es Sereimos Bracken. La foto de Daemon viendo el campamento, son las tropas de las casas Darry, Frey, Piper y Ruth, que lo ayudan a tomar Seto de Piedra. Y la última de Daemon dando su ultimátum, puede ser a los habitantes de Seto de Piedra para que se rindan, o sufran el destino de enojar a un dragón. O al superviviente se la derrota a Bracken en el Molino Ardiente, que regresan a Seto de Piedra para verlo capturado. Continuemos. En la siguiente imagen podemos ver, un túnel oscuro en donde hay dos personas con una antorcha, y luego una procesión de los verdes, donde en el carruaje está la reina viuda Alicent y la reina Elena. Es bien seguro que las dos personas en el túnel son sangre y queso, que ustedes ya saben terminan acabando con la vida del joven príncipe J. Heris, el heredero del rey Aegon. En la segunda foto, la procesión de los verdes es bien seguro que es la procesión funeraria del joven príncipe J. Heris, después de que recuperan la cabeza del niño. Finalmente en las últimas imágenes, podemos ver a Fuegosol en el Pozo Dragón, y también podemos ver a Veigar volando. Se puede deducir de que es cuando Aegon acompaña a su hermano Aemond a la trampa que ponen para los negros en Refugio del Grajo, en donde tanto como Veigar como Fuegosol se enfrentan contra Maelys la reina roja, acabando así con la vida de la reina que nunca fue. Bueno chicos, eso ha sido todo por mi intento del análisis del trailer de la segunda temporada, así que ojalá que les haya gustado y por favor no me odien. Ahora sí, hablando en serio, ojalá que les guste el video de la casa Frey que estará saliendo mañana o tal vez pasado. Así que por favor, déjenme en los comentarios que quieren ver en el siguiente video después de la casa Frey. Muchas gracias y hasta luego.